Música Exhorta de manera respetuosa a los 84 ayuntamientos de la entidad a que con base en sus atribuciones y a través de las direcciones de sanidad y reglamentos respectivamente, realicen de manera permanente una amplia revisión y supervisión de las medidas de restricción de acceso y venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, así como de la vigencia correspondiente de las licencias. Música